B.F. Multiservice presentó Pilotop La Gloria presentó Del Otro Lado Saludos amigos televidentes, bienvenidos sean a este tu programa Del Otro Lado Gracias Padre por este día que nos da, gracias por esta cuaresma, gracias por esta Semana Santa que viene Gracias porque mueres en una cruz por nosotros, gracias por este Viernes de Dolores Este Domingo de Ramos, también que vienen por ahí, gracias Padre porque te no hace presente En cualquier niño que anda por la calle pidiendo, gracias Padre porque te no hace presente en ese enfermo Que está al lado tuyo, gracias Padre porque te no hace presente en ese preso Que pasa trabajo por una indelicadeza que haya hecho Gracias Padre porque tú eres santo, tú eres poderoso, gracias Sencillamente gracias porque no despierta todas las mañanas, gracias Padre Saludos a la gente que nos siguen por Facebook y Youtube como su mando para ganar al final de la tarde Saludos a la mañana conectado Grupo Acuarela Miguel Burgos Saludos a la gente que nos siguen por Telecanal 28.net para toda la provincia de Santo Domingo y parte del mundo también Saludos a la gente que nos siguen por Telecanal 28 por Éxito Visión Cabo y Telecable Dominicano Saludos a la gente de allá de Estados Unidos donde somos un toque de queda Y hay un frío invernal que está azotando Saludos sencillamente, saludos Vámonos a una breve pausa comercial y de inmediato voy a caer en el comentario del día de esta semana Llévate a tu hermano BF Multiservi, la fábrica de colchones Visita nuestra tienda en la calle 6ta número 51 frente a la cancha del parque de Villaparo O llámanos al teléfono 809-591-5838 BF Multiservi Ven a BF Multiservi y conoce nuestros colchones Pilotot y Postopédicos La Gloria Colchones los tenemos todos BF Multiservi, la fábrica de colchones 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 de nuestro Señor Jesucristo. La cuaresma empieza el miércoles de ceniza y termina con la Semana Santa, es decir, con la resurrección. La cuaresma, dentro de la cuaresma está lo que es la Semana Mayor, la Semana Santa, que empieza con el Domingo de Ramos y termina con la Madrugada del Domingo, con la Eucaristía donde el Señor resucita. ¿Por qué no se hace como se hacía antes en la Eucaristía? Que la Eucaristía es lo que normalmente llamamos misa. ¿Por qué no se hace a esa hora, a las doce de la noche, o la misa del gallo? Porque esa Eucaristía, a esa hora es muy problemática para la gente adulta y para la gente normal también y los niños por los atracos que hacen normalmente los delincuentes. Pero también hay muchas iglesias evangélicas que celebran lo que es la Semana Mayor con diferentes actos populares y diferentes cultos para agradar al Padre Celestial que lo mira y lo ve todo. Pero en esta Semana Santa o en esta cuaresma y en la Semana Santa que estamos prácticamente entrando, nos encontramos con muchos casos muy sonados, muchos de injusticia, otros de justicia y otros de perversidad. Por ejemplo, el primer caso que yo podría mencionar sería el caso del doctor Julio Gómez que fue atropellado o está siendo atropellado por la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo que si tener prueba alguna ni evidencia lo tenía preso. Pero, ¿por qué se han ensañado con Julio Gómez? Es una pregunta que sería bueno para que reflexionen los fiscales. ¿Por qué se ensañan con una gente sana? ¿Por qué no se ensañan con la gente de Odebrecht? ¿Por qué no se ensaña con los jueces que se aumentaron el sueldo? No, con Julio Gómez porque es del pueblo. Otro caso que podemos mencionar en esta cuaresma y que es bueno para reflexionar en esta Semana Santa es el caso del Padre Rogelio y el superior del Padre Rogelio de los dioses sábados. Un caso bolchornoso, un caso de tú me acusa, yo te acuso y al final pierde la iglesia. porque el Padre Rogelio entendemos nosotros que está haciendo un buen trabajo comunitario. El sacerdote está llamado a velar por la comunidad. Al igual que los pastores evangélicos y que los obispos de otras religiones están llamados a velar porque eso era lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Velaba por la comunidad, sanaba enfermos, visitaba leprosos, no para estar en jipeta y con aire acondicionado en una oficina. Es para defender la loma Miranda como lo hizo Rogelio. Es para defender los intereses de nuestro país que no hace Señor el presidente. Es para eso que están llamados los sacerdotes. Y a falta de presidente hay sacerdotes. Porque no solamente el padre Rogelio. Hay muchos sacerdotes que podemos citar y hay muchos también pastores por qué no decirlo que podemos citar que defienden la sociedad. Que se dedican a una comunidad a trabajar y hay muchas monjas también que se dedican a limpiar a curar heridas. pero vamos a seguir con otros casos. Por ejemplo el tercer caso que podemos mencionar y que es bueno reflexionar es el aumento de los jueces de la Cámara de Cuenta que esto supuestamente están llamados para velar que no haya corrupción en el Estado. Oh Dios pero ay Dios santo si ellos son los llamados para que no haya corrupción se aumentan el sueldo sin sin nada es decir porque son ellos y esos son los llamados para prevenir la corrupción pero bueno investigar los actos corruptos y someter a la justicia los corruptos tengo yo la fe y la esperanza de que ellos van a someter a algún funcionario del PLD bueno lo dudo otro caso que sería bueno reflexionar en esta semana mayor ya que vamos a estar de vacaciones comiendo habichuela con dulce lo que puedan porque Pedro no puede es la invasión pacífica de los haitianos y permitida por las autoridades dominicanas es otro tema que nosotros debemos de reflexionar y también ir aprendiendo a hablar un chin de patua otro caso que nosotros debemos de reflexionar son los casos de los diferentes actos de corrupción que se han dado en el estado y que lo han tapado y que lo han tapado con el problema haitiano con el problema de ladrillo gómez con el problema de la invasión pacífica de los haitianos con el problema del padre rogerio y también con el aumento de los jueces caso de brez caso del supertucano caso del sea por decir algunos casos que se han quedado callado y eso es bueno que reflexionemos en esta semana mayor para que entendamos todos de que aquí hay problemas serios y por eso es importante saber que hay una sociedad que es protegida por Dios porque manda personas a que le digamos las cosas y en los mandamientos de la ley de Dios dice no mentiras y no matarás y aquí no mienten a diario y no matan también porque cuando usted aumenta los precios de los combustibles usted aumenta la canasta diaria y mata un pobre mata un indigente y los líderes no hacen nada no hacen absolutamente nada pero todo esto es hasta un día todo es hasta un día todo pasa hasta un momento hasta un día hasta que esta sociedad mi país mi república dominicana quiera todo esto es hasta un día y yo se lo voy a preguntar a Luis García cuando vengamos de la pausa Manauri vamos a la pausa clínica dental e implantología doctor alburquerque calle respaldo las américa 197 frente al darío contrera con su teléfono 809 591 3009 clínica dental e implantología doctor alburquerque bf multiservi la fábrica de colchones visita nuestra tienda en la calle sexta número 51 frente a la cancha del parque de Villaparo o llámanos al teléfono 809 591 5838 bf multiservi ven a bf multiservi y conoce nuestros colchones pilotos y postopédicos la gloria colchones los tenemos todos bf multiservi la fábrica de colchones bueno señores seguimos aquí este es tu programa del otro lado saludo a nuestro amigo y hermano en el estudio Luis García saludo Luis ¿cómo te sientes? tú sabes nomás esa pregunta porque siempre te voy a responder con la misma respuesta tú sabes con qué yo me siento señores nada de nuestra parte saludos saludos a todos los amigos televidentes de este subprogramita del otro lado sin duda alguna yo me siento además de sentarme con aquello me siento emocionalmente bien sí porque cuando tuve que otros comunicadores que se dicen estar en los medios masivos si se alinean a la línea de este programa pues significa que el programa le está llegando a ellos yo siempre he dicho que nosotros creamos opinión o sea nosotros tenemos una línea de producción de un programa muy diferente a todos y hay gente que se conecta con nosotros para alinearse a una forma de producir espontánea clara concisa aquí uno trae los temas pero los coge como vengan y a veces de lo que uno trae es lo que menos se habla porque si a mi me cogió una cuerda en el aire pues por ahí se fue el programa ya lo sabe entonces hay mucha gente que está copiando este estilo de producción por ahí hay uno que está mandando que le pasen la mano ya fulanito ya fulanito como tú me haces a mi verdad no no espérate espérate no diga nombre no 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 yo estaba yo estaba preocupado pero yo creía que eran los productores de aquí del programa al otro lado y es bueno pero si no no son de afuera son de afuera pero a esas que van a poner pues Luis si porque él se subió así como tú y tú y todas las cosas si si pero eso no es malo es bueno porque eso tú sabes porque yo me me contento porque estoy viendo que hay muchos otros productores y conductores de programas de opinión sin nombre que están asumiendo la lucha o sea nosotros tenemos casi 20 años con este estilo de comunicación porque así somos sin miedo entonces cuando yo veo que gente que a veces tiene más miedo que vergüenza trata de de hacer la lucha de hacer una opinión aguerrida sin temor yo me contento conmigo mismo porque no me siento solo y como aquí todos los comunicadores de este país desde los más pequeños hasta los más grandes han vendido su conciencia su dignidad su boca su familia se lo han vendido todo al gobierno entonces cuando tú escuchas estos programas de opinión de los grandes medios masivos que son los que deberán tener y llevar la la voz cantante dentro de esta lucha por el respeto a los derechos a la dignidad y al derecho a comer a la salud que tiene el dominicano al derecho a la seguridad pública que debe tener el dominicano porque muchos cuartos de impuestos que uno paga aquí se paga óyeme este es uno de los países más caros para vivir eso está comprobado pueden hacer un levantamiento en toda la región este es uno de los países más caros para vivir y se cobra impuestos por todo y además de que el gobierno te cobra impuestos te cobra impuestos la policía porque te cobra un peaje si tú quieres andar en la calle de noche y muchas veces hasta de día te cobran impuestos los delincuentes porque si tú andas medio de cuidado te atracan y te lo quitan y muchas veces el impuesto es tan alto que te quitan la vida porque esta maldita policía del diablo que tenemos no hace nada coño yo no iba a hablar de eso pero me acordé de esa maldita vaina entonces un país tan caro para vivir y resulta que tú este hijueputa que no gobierna esto azaroso comenzando desde el presidente hasta el grupo de ladrones que tiene al lado se le tapan porque un muchacho oye el show oye el maldito show que hace el gobierno porque eso es un show del presidente Danilo Medina y un show de la justicia de que de Dan Bar se ha buscado un muchacho de un barrio un pendejo de un barrio es el ninja si el ninja el sayayin si el sayayin porque ajá el sayayin él se destapó dentro de dentro de esta de esta de esta impotencia que nosotros los dominicanos de verdad porque aquí hay un paquete de dominicanos de a mentira ¿y qué fue lo que dijo? pendejado el boroto coño que el presidente es un traidor por eso lo dice todo el mundo no es verdad que el presidente ha traicionado a la dominicalidad porque si yo y el pueblo dominicano se da cuenta que los haitianos nos están comiendo y el presidente no dice tabuquemía entonces ¿quién es el traidor? señor presidente no es el que lo dice no soy yo es usted con sus actuaciones señor presidente entonces viene este grupo de lambones ah porque él tenía dos machetes que coño dos machetes eso no pasa nada eso es una forma de expresión de este pueblo que está harto ¿eh? ¿qué él tenía? los dos machetes esto que recibe ah no pero no hay problema escúchame no hay problema es sencillo vamos a someter todos los haitianos que están metiendo poco no solo y no solo eso que yo hablaba de ese tema la semana pasada los haitianos oigan esto hubo un tiempo que frente a mi casa todos los días a primera hora de la mañana pasaban más de 25 haitianos 30 haitianos todos con machetes vaciados en la mano un día yo me percaté de esta vaina y comencé a chequearlo y yo dije no pero esto no puede ser pasaron 10 días con la misma vaina y yo dije no yo no puedo permitir esto pero tú sabes que un grupo de haitianos con machetes vaciados o sea un machete vaciado para los que no lo saben es un machete con un filo grande ¿eh? que ustedes te lo pasan cerca y te cortan un brazo y yo decía pero este bando de negro con estos machetes en la mano gente que uno no conoce su domicilio no sabe donde vive quien coño es como se llaman porque ese es el maldito problema de la maldita seguridad del diablo de este país bendita porque el problema es señores del gobierno choveros del gobierno que no hacen su trabajo es que un maldito haitiano y me disculpan lo que hablan de que uno es racista yo no puedo ser coño racista si yo tengo un tío más prieto coño que la oscuridad de la madrugada ¿eh? yo no puedo ser racista si yo tengo una hija morena yo no puedo ser racista si yo tengo tanta familia negra que precioso un calor precioso el moreno yo hubiese querido ser moreno coño ¿eh? lo que pasa es que la forma en que se manejan estos individuos que llegan a nuestro biblio de 100 días pasados parece que recogieron todos los locos de ahí tienen los trajeron ¿eh? lo que pasa es que las autoridades no hacen nada y así como yo me indigno cuando hablo de esta mierda así se indignan muchas otras personas ese muchacho se expresó como él sentía que debió expresarse con lo que él sabe como él lo hace el gobierno debió de respetar ¿qué? respetar sus derechos y se lo violó apresándolo hicieron un show y viene este este juez que me da pena me da pena porque yo consideraba que era un juez serio y se presta a esta vagamundería el juez Vargas Vargas sí no depende Luis no no se prestó una vagamundería no lo defienda no lo defienda no espérate depende de qué vamos a ver depende de cómo hayan sometido el expediente no como hayan no no es eso no como hayan sometido espérate espérate es que él tenía que revisar sus derechos él sabe el contexto de donde él dijo eso porque el problema es que usted como juez tiene que conocer el contexto en el que él dijo esa daina acuérdate que él debió de tener un abogado bueno pero el juez tiene que ver el contexto Tito es que en un país donde no hay seguridad pública un país donde no hay policía porque los policías malos si un policía bueno está haciendo su trabajo y lo mete al medio lo mandan a matar coño hasta la misma policía es un secreto es un secreto que los policías buenos lo matan coño la misma policía mala porque está dividiendo pedazos entonces no me vayan con esa mierda un país donde las fuerzas armadas no estaban haciendo nada para controlar a los haitianos coño uno estaba indignado ese muchacho se indignó y a mí lo que me molesta es este maldito circo que armaron gracias a Dios que ya el muchacho salió maldito circo este país está vuelto una desgracia porque Danilo Medina lo ha convertido en una desgracia Danilo Medina tú y tu grupo de delincuentes no Luis oye es que la verdad pero señores está visto han sido sometidos los casos el caso de Odebrecht está ahí o el caso de Odebrecht no está ahí no están todos metidos y ligados oye han destituido al presidente ya hubo uno que renunció pero el de Perú el de Perú no hombre el javao este parece Kuczynski 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 lógico yo conozco la problemática no fue solamente por eso a él lo perjudicó mucho también el haber sacado a Fujimori de la cárcel porque Perú está muy dividida porque es el problema de este país oye cuál es el problema tú sabes por qué renuncia a este tipo no es por Odebrecht Odebrecht le ha creado presión no es eso es que los políticos peruanos respetan al pueblo ellos pueden hacer todo lo que ellos quieran pero es un pueblo que cuando se encojona se tira para la calle y eso es muerto coño hasta el cuello este pueblo que no se da a respetar y como los políticos no nos respetan se limpian la narga con nosotros coño entonces lamentablemente gracias a Dios que ese muchacho está afuera pero un muchacho con valor qué bueno no sé qué pasó pero está afuera no sé qué pasó pero está afuera ahora le voy a le voy a sugerir a ese muchacho que no me acuerdo el nombre que se llama Sayayin no te dejes utilizar de este grupo de la oposición que anda haciendo chacha en la calle te están utilizando utilizando tu valor porque tú eres un hombre de valor porque para hacer lo que tú hiciste hay que tener valor hay que tener dos cojones colgantes que te pesen porque este país hay que tenerlo por lo menos hay que tener un paquete cobarde que no se atreven a abrir la boca y cuando dicen algo medio alto lo dicen con más vergüenza coño que otra cosa o con más miedo que vergüenza mira ponme el videíto de Carlos Rubio para que tú veas hacer otro para hacer una como un balance el de Carlos Rubio con tu di audio para que tú veas dale el de Carlos Rubio Natanael vamos a ver ubícatelo el de Carlos Rubio me avisa tú me avisas Carlos Rubio ¿qué es lo que pasa con Carlos? Carlos Rubio es un opinador que dice que fue de la CIA que fue de yo no sé dónde vamos con volumen elegir qué es lo que está pasando la constitución del 2010 cambió todo solamente puede ser un periodo Danilo dice que solamente en el 12 que solamente quiere un periodo cuando llega empieza a utilizar a la semana la visita sorpresa la visita sorpresa fue usada por Fujimori diferentes líderes de América del Sur para lograr la elección y cuando viene ya el 2016 pide que él quiere otro periodo y entonces modifica la constitución ya habíamos dicho que solo quería un periodo y en una entrevista dice que no que se refería a tres o cuatro periodos pero que no era sano para concluir su proyecto perfecto como saben que él ya ha mentido antes y cómo funciona Danilo en el Congreso le ponen transitorio él cuenta como quien dice cuenta del 12 al 16 y del 16 al 20 para que no se interprete después que no es retroactiva la ley y después del 20 usted llegue porque en el caso de los presidenciales nadie puede durar más de dos periodos porque es una dictadura pues Danilo quiere ser un dictador y eso es lo que vamos a cambiar porque no lo vamos a permitir bueno ustedes vieron ahora porque el problema es que a mí me gusta hablar con este tipo de cosas oye ese señor ese señor Carlos Rubio ha dicho por esa boca en las redes sociales porque son de estas personas que hacen opinión en redes sociales y pagan publicidad para que se le vea sus pronunciamientos ha dicho mierda de Danilo ha dicho mierda de Lionel ha dicho mierda de cada cual funcionario y comité político de ese PLD de todo ha dicho señores del gobierno y por qué ustedes no van y cogen preso a Carlos Rubio y lo trancan por la infamación porque le dijo porque ese se ha dicho cosas bueno míralo ahí él te dio una publicación es que no lo vamos a permitir esa actitud rabiosa fuerte que yo felicito porque la oposición hay que hacerse de este gobierno este gobierno es sinvergüenza no porque él está adoptando esa posición ahora fuerte él hace todas las denuncias pero dentro de un marco de opinión suave tranquilo en estos días se le está saliendo el diablo a cada rato pero lo que quiero decir es por qué a ese que ha dicho de todo de este gobierno por qué no lo trancan ah pero cogen por qué cogen para un infeliz para tratar de mandar un mensaje y atemorizar a los otros infelices a mí no me van a atemorizar con esa vaina yo no voy a dejar de decir que Daniel es un traidor porque agarra y meten preso a uno que con su derecho con todo su derecho que lo garantiza la constitución le reclamó al presidente de la república que no hace su trabajo el deber del presidente fue dar respuestas inmediatas positivas sobre lo que ese molletro estaba reclamando porque un dominicano es dominicano y así hay otros que son peores que hacen un paquete de diablura dicen de todo pero no le meten la mano lo que hace el presidente por atrás es mandar mensaje cuando mataron al abogado profesor de la UAS Junior Ramírez Junior Ramírez que yo no puedo meter la mano por él porque yo conozco cosas todavía todavía peores que sucedían en ese círculo no la voy a meter pero lo mataron no fue ese grupito que lo mató y no lo mataron porque se le fue la mano es que querían dar un mensaje y yo Tito está ahí no me deja mentir le dije a Tito es el momento de tomarse unas vacaciones un promedio de un mes y medio antes de eso porque ya yo sabía que andaban buscando muerto el gobierno para mandar un mensaje porque esto estaba demasiado caliente la opinión pública estaba exacerbada totalmente en contra del gobierno el gobierno estaba al filo de la navaja y había que tratar de mandar un mensaje fuerte y contundente para bajar la opinión pública y desviar un poco la opinión pública ¿eh? eso yo lo sabía y Tito lo sabe pues yo dije no Tito hay que salirse un poco yo no trabajo lo loco yo estoy en esto porque hace mucho tiempo que estoy y siempre me dan las informaciones necesarias entonces ahora había hay mucha mucha mucho desportes de mucha gente opinando hay que mandar otro mensajito cuando las cosas se calienten demasiado como se van a comenzar a calentar de ahora en adelante después de Semana Santa ustedes van a ver que el gobierno va a tratar de dar otro mensajito más fuerte yo lo único que digo es lo único que digo es que choque allá pero que no venga para acá simple y llanamente vamos arriba llévate al managro clínica dental e implantología doctor alburquerque calle respaldo las américa 197 frente al darío contrera con su teléfono 809-591-3009 clínica dental e implantología doctor alburquerque bf multi bf multi la fábrica de colchones visita nuestra tienda en la calle sexta número 51 frente a la cancha del parque de villaparo o llámanos al teléfono 809-591-5838, BF Multiservi, ven a BF Multiservi y conoce nuestros colchones pilotot y postopédicos, la gloria, colchones los tenemos todos, BF Multiservi, la fábrica de colchones. Bueno señores, seguimos en este programa del otro lado, así me gusta, con la bandera, como debe de ser. Bueno, en el día de hoy tuvimos un operativo oftalmológico y operativo de la... Control de diabetes. Sí, de diabetes en el sector de Villaparo, gracias al Club de Leones de... En el sector del municipio de Santo Domingo Este que más actividades sociales desarrolla. Y que va a seguir desarrollando actividades, porque el liderazgo de esa zona está tirado a la calle. Sí, todos los líderes comunitarios... Menciona, pero yo no desde uno, desde el primero, comienza. Sucre Julián, uno de los líderes de esa comunidad de Villaparo, Milka Caravaggio, otra líder de ese pequeño municipio que es Villaparo, ya le puse el nombre del municipio. Bienvenida Jiménez. Bienvenida Jiménez, otra líder de esa zona de Villaparo, trabajando por su comunidad. Y casi madre de Genares. Así es, Carmen Saro, Carmen Saro, otra líder de esa zona que siempre ha trabajado por su comunidad. Juan Carlos Saro. Juan Carlos Saro, que es el presidente del Club Deportivo de Villaparo, que no se pierde en su área deportiva, siempre tiene una actividad, siempre está accionando y eso es positivo. Braulio Aponte. Braulio Aponte. Braulio es de qué uno decido que es Braulio? De Residencial Milenio y Selma. De Milenio es Braulio, trabajando siempre, otro líder de la zona. Raul Sedelonio. Vámonos, sígueme con otro video, Manauri, que se pasó el otro video. Raul Sedelonio de Amará. Raul Sedelonio, otro líder comunitario de la zona de Villaparo. Roberto Carpio. Es comunicador, abogado y comunitario. Fernando. Y un feligrés que no se pierde con su iglesia de San Simón Aposto. Oye, excelente, Johnny, sigue así. Siempre. Cada vez, yo creo que voy a escuchar el evangelio el domingo, gracias a ti. Sí, por Facebook. Sí, por Facebook. Porque lo sube en vivo. Sí, en vivo. Repíteme el nombre, Johnny. Johnny Roberto. Johnny Carpio, todo el mundo lo conoce así. Johnny Roberto Carpio. Dos líderes más comunitarios, como son Fernando y Manuel Santana. Fernando y Manuel Santana. Que tienen programa aquí. Sí, que tienen aquí programa. Son de Villaparo también. Pero espérate, faltan también. Espérate, pero Fernando, Fernando, un día pasado, ven con nosotros, Manauri. Un día pasado, no, ayer estuvimos conversando, Fernando y yo. Y precisamente me hablaba de una idea muy interesante que vamos a comenzar a aplicar de nuevo. Que vamos a comenzar a aplicar en Villaparo. Suave, suave. Suave, no, tú eres el que crees que yo soy loco. Yo no soy loco, nada, ¿no? Yo no soy loco. Yo me aloco momentáneamente. Líderes comunitarios. Ricardo Salas. ¿Cuál es ese? Digo, Ricardo Reyes, perdón. ¿Quién es el líder comunitario? ¿Quién? Ricardo. Ricardo no hace una intimidad en el barrio. Ricardo lo que vive. No, no, no. Oye, yo soy claro. Yo estoy claro. Ricardo. Perdón, perdón. Y Franklin Rosado. Espérate, espérate. Ricardo no va a ninguna de las intimidades que se le invitan. A mí no va con esa vaina. Pero va Franklin, va Christopher. Bueno, pero Ricardo no va. Tú no me digas a mí que es comunitario. Pero es que ellos son un núcleo. No, no, no me vengas con esa vaina. Ricardo no va a las intimidades comunitarias. Bueno. Déjame acá. Déjame seguir, déjame seguir. Y Christopher, Christopher tampoco. A mí no me importa que esté ahí. Es la verdad. Y Christopher tampoco va a las intimidades comunitarias. No, no, no. Christopher va. Se les entira. Christopher va, Christopher va, alguna, de vaina, de carambola. Bueno. Oye, discúlpame, discúlpame que tú me estás hablando de líderes comunitarios. Liderazgo se hace trabajando en la comunidad. Entonces, Ricardo se hace el pendejo. Oye, se hace el pendejo y no va. Para entrar a trompar, a mí hay que tener dos testículos de este tamaño. Mira, mira. Dos así de este tamaño. Se me van a quedar líderes. Yo te quiero ver, Ricardo. Yo te quiero ver en todas las intimidades a ti. Se me van a quedar líderes. Pero, es que tú eres de Villafaro, papá. Entonces, tú eres de Villafaro. Te invitamos a la intimidad y tú nos vas. Qué bueno es así, ¿eh? Ay, ay, ay. Para que te vengas y se le tapas y te digas, qué líder, qué líder, qué líder de qué. Bueno, ahora, un hermano, un hermano que cuando puede está ahí presente y que quiero aprovechar y darle mi pésame formalmente a quien tú mencionaste que es del equipo de ellos. No, no, tú vas a estar hablando del pésame. Del pésame al hermano de este niño que trabaja dentro del equipo. Que murió, que murió, que murió, a Franklin Rosado, mi pésame formal, que su hermano murió, creo que fue el día 20, si no me equivoco, murió y yo no lo sabía, yo no lo sabía. Le hice un comentario a través de las redes sociales, pero formalmente darle el pésame y nada. La vida tiene que seguir, Franklin, uno le pide a los seres queridos y le pide que Dios lo proteja en el camino, en el camino hacia el cielo y seguir para adelante. Mira, otros líderes, porque son muchos y no quiero que se me vayan a ponérselos. Dale, dale. Newton Pérez de Residencial Inés, René Ortiz de RALMA. Que no lo siento, René. El problema tuyo es que yo no lo siento, René. No, no, René va a actividades. No, no, no. René apoya las actividades, pero tiene que dar más la cara, estar en los sitios. Otro líder comunitario es Nanciso. Perdón. Villafaro os necesita, René. Otro líder comunitario es... ¿De dónde es? Es de Bellocampo, Nanciso. Es un líder comunitario... ¿Nanciso qué? No, Nanciso se me... Tú tienes que tener más apellido de la gente, viejo. Otro líder comunitario y ahora del Duarte es Lagoberto, el doctor Jiménez. Lagoberto Jiménez. De la clínica Jiménez, que está aquí mismo, cerca de aquí de nosotros. Bueno, bueno. Del estudio. Y, espérate, espérate. Dos líderes de mucha importancia de Villafaro. Y en el exterior también tenemos líderes como... Paula Rosario, que está en Nueva York. Aunque está en los Estados Unidos, exactamente en el estado de Nueva York. Paula Ibe conectada a su comunidad. Conectada, pendiente a cada uno de los movimientos que se hacen en Villafaro. Te voy a mencionar... Ah, se me quedaba Juan Carlos Medina, de la Italia. Pero te voy a mencionar... Saludos a Juan Carlos Medina, de la Italia. Sí, la negrura, adiós. Te voy a mencionar tres líderes comunitarios de Villafaro. Dale. Juan en familia. El padre Juan en familia. No, no, no. Pero, Wainer es el sacerdote de la iglesia de Villacarmen. Sí. Que es un líder natural y que es el director también del colegio que está en... Tienso de Molina. Exacto, que está en la parroquia de Villafaro. Y el otro gran líder que tú quieres mencionar. Robert Peña. Robert Peña es el párroco de la iglesia de San Simón, de Villafaro. Pero, que es un líder que... Es más, yo me atrevería a decir, yo me atrevería a decir, yo me atrevo a decir muchísimas cosas. Que una de las iglesias que... Posiblemente la iglesia que lleve el liderazgo en esta zona de Santo Domingo Este. La iglesia que más peligrese... Oye, oye. No diga eso. Perdón, a mí no me... Óyeme, yo... Mira cómo está Robert. Perdón, perdón, perdón. Eso es un problema de la iglesia. Si la iglesia no protege a sus líderes, eso es un problema de la iglesia. Yo soy un seguidor de Cristo y estoy afuera. Robert ha hecho un trabajo maravilloso en Villafaro. Un trabajo lindo. Y todo el mundo, todos los perigreses de Villafaro lo apoyan. Y cada vez que hay una actividad, ahí está todo el mundo. Y ahora en estos recorridos que... Vias Crucis. Estos Vias Crucis son muy... 500, 600... Multitudinarios. No hay que decir números. Multitudinarios. Multitudinarios. Los Vias Crucis que se hacen. ¿Qué hace el padre Robert? Nosotros hemos tenido que estar ahí con la policía acompañándolo, parando el tránsito. Reforzando. Sí, reforzando la seguridad porque eran demasiadas personas, niños, envejecientes. Además, a Robert lo hicieron cabeza en su región de la iglesia. Por algo es... Mira, hay otro líder también que se me queda y es el padre Aristides. El padre... Sí, porque el padre Aristides es un... Es tu criterio. No, espera. Para mí el padre Aristides es un burgué de la iglesia. No, no, no. Lo que pasa es que el padre Aristides está en otro terreno ya de exorcismo. Se aburguesó también. Yo no lo siento. Entonces, mire... La iglesia siempre tiene que estar cerca de la comunidad. Yo siento al padre Aristides muy aburguesado. Vamos a bajarlo. Eso es sencillo. Vamos allá y hablamos con él. Bueno, pero habla tuyo, ¿no? Yo soy de la iglesia. No, a mí me gustaría ir contigo. Yo soy de la comunidad. Miren, esa actividad de... Dimos 150 lentes. Eso fue en el operativo, en el operativo. Biológico y de control de diabetes, que se hizo hoy en la mañana. Encontraron más de 100 personas sufriendo de azúcar, que no lo sabían. De diabetes. Y es importante, se va a volver a repetir, pero no solamente ese operativo. Vamos a tratar de conseguir un operativo dental también para toda la zona. Pero algo muy importante. Gracias al apoyo del Club de Leones de Almarrosa. Gracias su cabeza... ¿Su presidente? No, Félix Castillo no es el presidente, pero es uno de los expresidentes que nos ayudó a gestionar esa labor. O ayudó a gestionar la Junta de Vecina. Estuvo coordinando, coordinando. Sí, esa labor. Y nosotros, como coordinadores de bloques, estuvimos apoyando recientemente esa actividad. Porque es una actividad que de todo, como el Lógana lo dice Villafaro, somos todos. Son actividades que van a aportarle a veces a la persona que es la menos pudiente en los barrios. Y es importante irle a llevar a los más vulnerables. Cuando tú le brindas un servicio a los vulnerables, eso es una bendición. Dios lo ve. Es increíble. Nos dijeron la actividad dos días y nos subimos a las redes sociales y vinieron gente de toda parte. De Santo Domingo Norte, del Distrito Nacional de Santo Domingo Oeste. Oye, increíble. Increíble. Esas imágenes... Ahí vi un par de gente con cuartos, de tacaños, buscando lentes gratis. Oye, hermano, ¿ustedes tenías dinero? ¿Qué usted buscaba ahí haciendo fila? ¿Dónde van los pobres a buscar cosas? No digan eso. Carajo. Vamos a pasar a ver el tema tuyo. Ricardo, Ricardo. Ricardo, en la fila, buscando lentes. No, 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 no. Deja a Ricardo tranquilo. Vamos. No nos vamos. Vamos a quedarnos aquí. Vamos a quedarnos aquí. Mira, hay que hablar, Tito. Hay que hablar de lo que fue la pasada convención interna. ¿De Perré? O maravillosa. O maravillosa. O maravillosa. Maravillosa. Desde tu punto de vista. Maravillosa. Un partido nuevo. Desde tu punto de vista. Con menos de dos años. Que ya tiene un padrón. ¿Eh? Que hace una convención y que no se dice, mataron cuatro, mataron cinco. Oh, pero maravillosa. Una fiesta. No, yo no estoy diciendo que por ese lado no mezcle una cosa con la otra. O sea, pero mataron. No, no es asunto matar. Eso no es el punto. Hay que hablar de la convención y decirle a los dirigentes del PRM del municipio de Santo Domingo. Pero nosotros siempre hablamos por nuestro municipio. Lo que haya pasado afuera. Nosotros nos atrepito. ¿Y qué pasa afuera? Ah, bueno, Carolina y Paliza. Sí, pero que nosotros habíamos dicho lo que iba a pasar. Muy buena elección. Pero nosotros habíamos dicho por este programa lo que iba a pasar. Y resulta que ahora los líderes del municipio de Santo Domingo Este están jalándose los moños. ¿Por qué no esperábamos? Pero ven acá. Nosotros lo dijimos. Está bien, entonces. Vamos a decir entonces ahora lo que va a pasar. Pero, pero, lo vayan tan pronto. Espera. Espera. Nosotros dijimos que el haber elegido por la corriente de Luis Abinader a Alexis Jiménez era suicidarse porque Alexis Jiménez es un vago político. Lo dijimos por este programa. Y que lo lógico era que Adán Peguero iba a barrer. Primero porque tenía un buen trabajo ya hecho y tenía los cuartos de un tipo aguerrido y iba a hacer el trabajo. Que eso era de él, no se lo quitaba a nadie. Que no entendíamos cómo la corriente de Luis Abinader había elegido a ese vago político. Que después se destapó y dijo que él no vivía de esa vaina y también lo dijimos por aquí. Entonces ahora están agarrándose. No, no se sale nada. Es que le dejaron al municipio. Yo vuelvo y lo digo. Para mí eso fue un acuerdo entre Luis Abinader, Tony Rodríguez e Hipólito. Vamos a ponerle a este flojo Adán y vamos a negociar con Adán cómo manejamos esta vaina y le dejamos al municipio a Hipólito. Y parece que le van a dar otra cosa. A Luis Abinader, por este municipio se lo dejaron a Hipólito. Eso fue negociado. Porque nadie que tenga 12 sedes de cerebro y un Tony Rodríguez tan inteligente, tan versado en asuntos de carpintería política y marketing político, no me puede venir a decir a mí que él no sabía que Alesi, ese bajo político, no iba a ganar una convención. ¿Usted lo sabía que no iba a ir por ningún lado? Lo que pasa es que aquí viven surgiendo cosas que una vez se dice. Entonces, óyeme, nosotros queremos que el PRM crezca. Cuando digo nosotros, porque yo hablo en grupo, yo hablo siempre de equipo, me voy a lo personal porque el Tito es PRMista. Yo no soy PRMista. Ahora, yo hablo por mí. Pero digo nosotros porque uno tiene gente detrás, equipo, personas que quieren, de una forma u otra, integrarse y darle al PRM. Pero bajo este tipo de cosas, de comenzar a dividirse el pastel antes de tiempo, tienen que dejar esa mala costumbre. Mira, Luis. Es un buen mensaje, Tito. Es un buen mensaje lo de que paliza hacia el presidente, que no tenía los méritos para hacerlo. ¿Eh? Pero no, claro. Pero es un cambio. Bueno, es un cambio, pero hay que decir la verdad para también. Es bueno, es positivo porque es un hombre joven. Es positivo que Carolina sea la secretaria general nacional. Es positivo porque es una mujer joven, dinámica. Pero no tiene los méritos para hacerlo. Es pasarle por encima a tanta gente que ha trabajado tanto. ¿Entiendes? Y el relevo, Luis, entonces. Bueno, pero el relevo se pudo dar en una lucha abierta, equilibrada. No, esa es la mía y ese es el mío. Así no. Ahora. Manejaron mal. Pues manejaron mal. Nosotros lo dijimos. Yo creo que ellos tienen los dos, tienen mérito. Mérito y mérito. Mérito no, tirito. Coño, pero tú no puedes decirme a mí que yo me paso 20 años trabajando por una institución. Viene un carajo que no he trabajado nunca por una institución. Y le da la presidencia al partido. Eso no es mérito. Eso es puesto por lo que saben. Eso es lo que van. Ahora. El hecho de que sean caras nuevas, jóvenes dentro de lo posible, dinámicas, es positivo. Pero tienen que cambiar la metodología de hacer las cosas porque eso mandó un mal mensaje. Y por eso también ese bajo nivel de votación. ¿Eh? Y tienen que aprender a cuando cuadran algo, darle el tiempo necesario, no querer salir huyendo. Parecía que era un circo montado para salir rápido de esa vaina. Por lo menos felicidades porque no mataron a nadie. Mira, mira. Ahora el PRM tiene un reto. Y un reto es de organizar el partido. ¿Y tú crees que lo va a organizar? Pregunta. Pero te va a suprimir. Tenemos un poco de tiempo para preguntarte de ir directo a la vaina. ¿Tú crees que lo va a organizar? Ese presidente, Adán Peguero. Adán Peguero tiene compromiso en la UAS. Y todo el mundo lo sabe. Es decir, él no va a dejar su compromiso en la UAS. Ni Vázquez va a dejar su compromiso en la clínica para venir a eso. Ok. Pero también, ¿tú sabes que se están matando por el primer vicepresidente? Bueno. ¿Por qué? Porque él quiere el primer vicepresidente para poder seguir dejar el partido a un vicepresidente de él. Si se lo dejan a un vicepresidente, a un primer vicepresidente de la corriente opuesta, él no va a tener partido. Va a estar dirigiéndolo la corriente opuesta a la que él ganó. Mira. Esa es la lucha, muerte. Ahora va. El detalle ahora mismo del PRM. En el municipio. En el municipio de Santo Domingo. Que tiene que tratar, Adán Peguero, por todos los medios y el doctor Rafael Vázquez, es de tratar de aglutinar las fuerzas. Porque ahora mismo se ven tres pasiones. Una pregunta, ¿y cómo tú aglutinas? ¿Cómo tú aglutinas una fuerza que es lo que se quiere matar? Que se están jalando los mollos. Bueno, es decir, alguien tiene que bajar, Luis. Ahí hay un liderazgo inteligente, y yo vuelvo y lo repito. Se descuidaron. El liderazgo más inteligente que tiene ese partido tiene nombre y tiene apellido. Y se llama Cruz Pichardo. Pero Cruz Pichardo salió de eso. Es decir, salió de la CLO y todas las cosas. Bueno, pero hay líneas que te bajan, y el que es obediente simplemente obedece las líneas que le bajan. Se perdieron los líderes, los líderes de ese partido, los que gobiernan ese partido, la cúpula de ese partido. En el Santo Domingo Este, yo he tenido contacto con toda esta gente. Y me he dado cuenta, porque yo hablo de lo que veo, de lo que sé y de lo que toco y pruebo, con mi paladar y con mi olfato. El tipo más inteligente se llama Cruz Pichardo. Tu nuevo, mejor, mejor amigo. Mi nuevo, mejor, mejor amigo. Ay, caralba. Pero, ¿qué pasó, Pedro? ¿Cómo es? El video del ahogado. ¿Él? Ah, el video del ahogado. Ah, sí, tírame el video del ahogado antes de irme. Sí, muchas gracias. Habla duro, que aquí se puede hablar como quiera. Tírame el video del joven que se tiró del puente. La semana pasada trae las noticias aquí. Mira, ese video es de un joven que se tiró del puente. Que yo no sé por qué no lo han sazonado, ese video. La gente, yo no he visto los medios como dándole. Está vivo, está vivo. El joven se tiró del puente porque lo acusaron de haberse robado 15 mil pesos en el departamento de tesorería del ayuntamiento del Distrito Nacional. Y él dice que no fue que se lo robó. Y lo atosigaron tanto y lo presionaron tanto que salió y se tiró del puente. Pero se tiró en el agua. Y los menores de ahí, de la orilla del río, que viven en esa zona, que siempre están bañándose, lo bucian, lo sacaron y lo sacaron del fondo del agua, pues estaba sumergido. Y lo encaramaron entre goma y cosas de esas. Y lo sacaron y le salvaron la vida, ¿eh? ¿Le salvaron la vida? Le salvaron la vida, pero ¿dónde lo llevan? Esos son los muchachitos que nadan. Sígueme con el video, Manauri. Son los muchachitos que nadan ahí en la orilla, que viven cerca de ahí, en la orilla del río. Que son peces nadando. Ellos le salvaron la vida a ese hombre. Estaba interno, no he sabido más nada de eso. Pero quise traer el video porque, señores, si hubiese un gobierno inteligente, un gobierno local inteligente, ahí está el del distrito y está el del municipio de Santo Domingo Este. Esos muchachitos, era para que el presidente, las cámaras esas de regidores o los alcaldes se acercaran a esa zona, investigaran quién eran esos muchachitos, esos peces que nadan ahí, que son humanos, peces humanos, y lo captaran, y lo emplearan para que cuidaran esa zona del puente, porque muchísima gente se tira ahí. Yo creía... Espérate, espérate, espérate. Lo pusieran a estudiar, y por grupo, uno en la mañana cuida, y otro en las tardes. Y el que está ahí en la mañana, estudia en la tarde, el que está en la tarde, estudia en la noche. Y le daban dinero, y ellos se sienten que están trabajando porque son peces nadando. Tú sabes. Y ellos van a seguir viviendo en esa zona. Tú sabes. No, no, yo lo agarrara y lo llevara al Centro Olímpico y le pagara todo, estudio y todo. ¿Por qué? Porque eso puede ser... Eso puede ser... Pueden ser campeones. Un marco de edad. Eh, puede ser... Campeones de edad. Entonces... Pero tú no puedes sacar a las personas de su medio ambiente, eso está comprobado, papá. Entonces usted lo deja ahí, y ahí lo ayuda a que progrese. Y vaya saliendo poco a poco. Bueno, señores, llegamos al final de este programa del otro lado. Voy a seguir... Estamos en cuaresma, vamos a entrar en Semana Santa. Eh, no vemos... No, damos un segundo. Si ustedes van para el campo, para cualquier campo del país, no lleguen matándose, no vayan matándose. Vayan al paso, y así como también de regreso, vengan al paso. Venga tu tiempo. Vengan al paso. Oigan, bébanse su romo y denle para allá. No, no, no. Son problemas de ustedes y se matan ahora. Un dato específico. Vamos a la iglesia. Perdón. El martes de la semana de arriba, no esta de Semana Santa, comenzamos a esta misma hora, pero los martes, para que lo sepan. Todos los martes a esta misma hora, desde el próximo martes después de Semana Santa. Muchas gracias. Chaito. BF Multiservice, presentó, Pilotop La Gloria, presentó, Del Otro Lado. Chaito. 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 Gracias por ver el video